Malas noticias para Dady Breva, C5N decidió echarlo y el conductor se quedó sin trabajo en la televisión. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, verimos los detalles de la salida del humorista del canal de noticias. El debut y despedida de Peronismo para Todos. A principios de este año, Dady se puso al frente de Peronismo para Todos por la señal de C5N. En la última edición del programa que salió al aire hace un mes, Dady manifestó la posibilidad que el ciclo fuera levantado después de las elecciones. C5N, Peronismo para Todos, uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate y después viene la... y después Libertad para Todos no se puede llamar. Entonces, así que, así que, por favor, eh, que no sea el último programa, eh, los conmino a todos a meter ahí su voto y a estar acá y a compartir con todos ustedes este momento. Hoy viene Catopodi, vamos a hacer una arenga. Pero luego del triunfo de Milei, el programa no volvió a salir al aire, por lo que comenzaron a circular rumores que el ciclo había sido levantado. El último tiempo estaba conduciendo el C5N, un programa político de actualidad. Lo decimos. Estamos hablando del señor Dady Brieva, que se quedó sin programa. La Dady Brieva. La Dady Brieva. Peronismo para Todos dejó de salir al aire hace tres semanas en C5N y a mí me confirman que no vuelve a la pantalla Peronismo para Todos. ¿Lo levantaron antes de tiempo? A ver, quedaban un par de programas en diciembre porque estuvieron las elecciones, antes el debate, pero después no volvió. Ya pasaron varios domingos. ¿Se pudo despedir? Domingo, no se despidió, no se despidió. No tan prolijo siempre, ¿no? Y en diciembre no va a volver, eso está confirmado. Ah, no, tampoco, no se sabe el año que viene, lo dejaron ahí. Sin rumbo. No se sabe qué va a pasar. Hay muchos cambios igual en C5N por estos tiempos y están ahí, analizando todos los cambios. Cambios que tienen que ver con el cambio político también, con el panorama político. Sí, seguramente, seguramente va a haber un cambio de programación bastante interesante. Vamos a ver cómo se reestructura, seguramente para febrero, marzo. ¿Tenés algo para anticipar? No tengo nada, doctor, en el momento porque no hay nada confirmado tampoco. Claro, está todo en el momento. Los protagonistas lo tienen confirmado, pero bueno, Daddy Brieva no vuelve y no se puede despedir de su programa. Esta información fue confirmada el día de ayer por el propio Brieva, quien en comunicación con Juan Echegoyen comentó que el contrato que tenía con el canal era hasta fines de noviembre. A ver, poneme el audio de Adi, vamos, ponelo, vamos. El contrato era hasta fines de noviembre. Así era el contrato. Yo firmé contrato ahí hasta fines de noviembre y después no salió por las elecciones y esto y después, como es un canal de noticias, prevaleció esto último. Pero yo tenía contrato hasta fines de noviembre. Me pagan ahora del 1 al 15 de diciembre y es lo último. Ahí está. Lo dice Babi, tengo contrato hasta fines de noviembre. Me pagan, claro, como él es actor, le pagan por, me imagino, por la Asociación Argentina de Actores, creo, ¿eh? O vos decís que le paga Telepiu. Sí, contrato de conductor. De conductor, entonces le paga Telepiu. Bueno, te lo aclaro al bobo, Telepiu es la razón social de ese 5 años. Se lo explico al bobo porque por ahí no lo entiende, ¿viste? Entendelo. Bueno, aclaremos que es el que te escribió por redes porque hay unos cuantos que se van a hacer cargo. Sí, exacto, exacto. Igual, igual, Carlos, lo que te dijo el bobo, entre comillas, es para preocuparse porque la verdad que si van a cambiar las caras de C5N y van a hablar, no sé, si bien o mal, no importa, del gobierno de turno, de mi ley, bueno, hay varios de C5N que a partir de este momento, viendo este programa, se están preocupando. El periodista de C5N y Radio Mitre se comunicó con las autoridades del canal y negaron categóricamente que la salida de Dadi esté relacionada con el triunfo de mi ley en las elecciones. C5N me han contado que no hay enojos, ni es verdad que por el triunfo de Javier Miley, la libertad avanza en la presidencia de la nación, se levantó el programa de Dadi Brieva. Esto a mí desde C5N me lo desmienten. ¿Por qué digo esto? Porque muchos portales hablaban de, por el triunfo de Javier Miley, levantaron peronismo para todos el programa de Dadi. Bueno, esto no es así. A mí me hablan de un arreglo desde hace meses, cuando empezó el programa, que indicaba que a finales de noviembre el programa iba a terminar. ¿Por qué digo que es raro la explicación que a mí me dan? Generalmente los contratos son hasta el 31 de diciembre. Generalmente, ¿no? Punto uno. Esperá, 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 Juan, esperá. Vamos a poner el tape de Dadi y después si querés hablamos. De todas maneras, a ver, los contratos de Lanata con Canal 13 llegan hasta noviembre y en Mitre, por lo sabés mejor que nadie, él se tomó largas vacaciones hasta febrero. Los traspiés de Dadi en los últimos meses. El cómico no viene teniendo un buen año. En agosto, el humorista fue a hacer un espectáculo a Uruguay y dio unas declaraciones polémicas acerca de los ciudadanos del país vecino que vienen a hacer compras a Buenos Aires. Pero sin embargo, cuando te fuiste a comprar desodorante, a Pharmacity, donde van todos, una locura. Pará, pará. Acá te rompen el traste con un dentífrico y te fuiste y la gente te conocía. ¿Por qué te conocía la gente? Si la gente argentina no te conoce, ¿por qué está lleno de uruguayos? No van, no van, no van ni a la biblioteca. ¿Qué cultura, qué cultural que es Buenos Aires? No entran en un puto teatro lleno de Pharmacity. Pero vamos a los museos. Mentira, van a la farmacia, se vienen, se cruzan a comprar en Nueva Palmira, que no hay tanta frontera. Entran y salen, digo, agradezcan que nos va mal, para que ustedes puedan vivir bien. Agradezcan, no muerdan el brazo del que le da de comer. ¿A quién le tenemos que agradecer? A Alberto, a Cristina. Dicho show terminó siendo cancelado porque al parecer solo habría vendido 17 entradas. Respecto a esto, Dadi comentó que el espectáculo había sido levantado por cuestiones internas de la productora. En esta oportunidad, y ya la tenía prevista, iba a ir para allá, pero en un momento dado, la gente de Apice, que es un vago excelente, que ya laburé con ellos, que ya metió 800 personas en el enjoy de Punta del Este cuando pensaban que no iba a meter gente, todo eso está documentado. Me dijeron, mira, Dadi, vamos a tener que un poco posponerla porque hay una gran cantidad de espectáculos, y esto lo saben, estuvo Pedro Alfonso, estuvo Solita, está Jenny, están 10 millones de espectáculos allá, y vamos a tener que posponer para Octubre. Le digo, mira, yo Octubre no puedo, si querés levantarla, pero yo Octubre no puedo. Bueno, 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 quedó así. ¿Sí? Eso fue todo. Voy, hago 24 notas, o sea, hice los cuatro canales, El Observador, El País, toda la radio, Grupo Magnolia, y todo eso, hice todo, 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 todo. Y lógico, Petirati es un chico picante, es el chico que más audiencia tiene, es un pelado maravilloso que yo lo conozco de la época de Océano, y vamos con él, con él vamos, me pica, yo lo pico. Van a fondo, van a fondo, van a fondo. Pero sí, pero aparte yo voy a hacer... ¿Y qué les jodió tanto? ¿Que les digas que venían acá porque la cosa andaba mal y entonces les venía bien a ellos? No, en ese juego de palabras que fue lo que rescataron, yo les digo, loco, agradezcan que a nosotros nos va como nos va, para que ustedes crucen y vayan a comer y chupar, cosa que está bárbaro, y que agradezcan. Y que hemos hecho nosotros afuera también, ¿no? Esto se sumó a las burlas que recibió por parte de los usuarios de redes sociales, quienes salieron a matarlo por el pronóstico fallido que estuvo sobre el descenso de Colón y el triunfo de Milley. Milley no me lo imagino porque con esta teoría estúpida de demolerla por la oportunidad que él nunca estuvo, yo digo, démosle la oportunidad que te opere el corazón mi mamá, que nunca operó el corazón. Sí, claro. La pelotudez que hemos llegado a pensar. Así que no me imagino un gobierno de Milley, no me lo imagino. No me imagino, la verdad, yo soy muy optimista, no me imagino ni Colón en la B, ni un gobierno de Milley. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.